Esta es tu guía educativa y de actividades para padres en ED. BOG. Exploro el mundo. Conocimiento y aprendizaje de la sociedad. ¿Sabes por qué escogimos BOG para ser parte de ED? Porque con esta serie tus hijos aprenderán a hacer una idea del mundo inmediato que les rodea y a reconocer el valor de vivir armónicamente en sociedad. Gracias a las divertidas situaciones que día a día ocurren en este lugar, tus hijos reforzarán la importancia de la familia, las costumbres y tradiciones, comprenderán que todos somos distintos e igual de valiosos y que la diversidad cultural, social y natural es algo que enriquece la sociedad. También aprenderán a comunicar ideas mediante lenguajes artísticos, a explorar el espacio y manipular objetos y a involucrarse en situaciones que estimulen y desarrollen la creatividad. BOG es un macrotis, una especie muy curiosa de marsupial originaria de Australia, que junto a su pintoresca familia se muda desde el desierto australiano a un barrio cosmopolita, donde ellos son los únicos en su especie. BOG es divertido, un poco alocado, creativo y juguetón. Sus padres son músicos y junto a ellos inventa combinaciones un poco excéntricas de comida y transforma algunas cosas viejas en nuevas. Todo esto con mucha alegría y entusiasmo, pues si hay algo que abunda en BOG son las risas y el buen humor, por lo que tus hijos también aprenderán la importancia de tener una actitud positiva en la vida. No olvides que este es solo un resumen de la guía educativa y de actividades para padres que encontrarás completa en edi.tv. Edi, pensado para ti, diseñado para tus hijos.